¡Suscríbete al canal! ¿Cuál? Ecuador, ¿hay gente de Ecuador por ahí? De Venezuela De Perú, chimpum No hay, no hay, no hay Peruanos no hay, mexicanos tampoco ¿Cuál, cuál? República Dominicana ¡Ave María, qué sabroso! Y gente de Puerto Rico, ¿hay gente de Boricua aquí? Algunos coladitos por ahí, siempre tienen que haber uno colado Y la gente del canal, los canarios, ¿dónde están los canarios? Unos cuantitos por ahí Bueno, y seguimos con los éxitos por el tema Seda Y dicen así Pantito, panteito, panteito Con fuerte estomaciona Se va, y parte esto se va Y de tanto que vengo de mi canata me está loco al fin de tu corazón en mi nuestra locura que me hace tan dichoso me voy a hacer cuando te miras y me atrevo a pensar que un día no se había tu boca en mi boca tu recho en mi pecho tomando el cifredo dejando la ropa rotar por el duelo con estos amesos si un día te pierdo deja de pensar en tu cuerpo tan serenal tan serenal tan serenal tan serenal tu cuerpo es como el cielo y tan serenizando cuando te sientes cerca tan serenal por el día que se pasaría no puedes imaginar bien que el otro sea tu pequeño cuando te miras cuando te miras es que la pide el tiempo para una compasión fue tentado hecho y el lenta va a llegar cuando te vuelves a casar para mi galipito falta para que mañana nos queremos igual Como canta bien, tomándote la mano Se duende un rara finito, se duende porque no es nada Se duende un rara finito, se duende porque no es nada Se duende un rara finito, se duende porque no es nada Se duende un rara finito, se duende porque no es nada Y toda mi paciencia te queda, y como van a perder A la luz de la mente, tomándote la mano Se duende un rara finito, se duende porque no es nada Como dice... Porque no es nada Pero entre la unidad que nos hace pegar Nadie sabe más Y de nuevo, el rara finito, se duende porque no es nada Entre la unidad que nos hace pegar Nadie sabe más Y de nuevo, el rara finito, se duende porque no es nada Y de nuevo, el rara finito, se duende porque no es nada No es importante No es importante Es importante para mi El rara finito, se duende porque no es nada Me hace feliz Me gusta que acá, me gusta que se vea Un poco más, no podrás escapar de ti No te darás, no te darás, no te darás Serán como el amor, te darás, no te darás Y no habrá fuerza, ni la sol, que me detendrá Un poco más, no podrás escapar de ti 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 Cuando uno se olvida de un gran amor Uno tiene un amor verdadero Ese yo creo que es el primer amor Ese tiene la magia ideal para siempre recordar esas pequeñas cosas Y no podrás escapar de ti 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 No podrás Needle Mi Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!